Hoy quiero hablaros de este libro, los cuentos completos de Edgar Allan Poe, traducidos por Julio Cortázar y editados en páginas de espuma. Hay muchas ediciones de los cuentos de Poe, pero en esta encontramos un balón añadido, que son los prólogos de Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, y el comentario de escritores en lengua castellana que precede cada uno de los 67 cuentos que contiene este volumen. Poe es uno de mis escritores de cabecera. Cuando empiezas a leer sus cuentos siempre vuelves a ellos y en cada lectura encuentras algo diferente. Aún recuerdo el primer cuento que leí, El pozo y el péndulo. Tenía 15 años y pasé un montón de noches sin dormir sintiendo ese péndulo sobre mi pecho, y esas paredes ardientes aplastando mi cuerpo. La vida de Poe fue muy difícil y complicada. Se quedó huérfano siendo muy pequeño y eso marcó su corta vida. Él murió cuando tenía 40 años. Este año se celebran los 200 años de su nacimiento. Quizá por eso he querido empezar recomendando sus cuentos. Es un pequeño homenaje a un autor universal que fue capaz de crear una literatura diferente de la que años después han bebido grandes escritores como Chesterton, Baudelaire, Conan Doyle, Lovecraft, entre otros. Los mundos de Poe, sobrecogedores, terroríficos a veces, son únicos. La perfección de sus relatos hace inevitable que su lectura despierte las sensaciones más poderosas y violentas entre todos aquellos lectores que se sumerjan entre sus páginas. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima semana.